Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro encuentro de filosofía. Hoy nos corresponde ver la filosofía moderna. Dentro de la filosofía moderna vamos a ver la corriente del racionalismo y la ilustración. Es un tema que estamos viendo desde grado décimo. En la filosofía moderna ya hicimos los inicios de introducción en clases anteriores. El día de hoy nos vamos a centrar en el racionalismo, algunos de sus representantes, lo mismo que con la ilustración. Para ello voy a compartir con ustedes una diapositiva en la cual nos va a dar unos pequeños indicios de cómo se va desarrollando todo el renacimiento durante la edad moderna. Cuando nosotros hablamos de la filosofía moderna vemos diferentes corrientes. Entre ellas hoy vamos a ver el racionalismo. Pero para nosotros es importante meditar qué es el racionalismo. Cuando nosotros hablamos de racionalismo se entiende por racionalismo la doctrina filosófica, que afirma y sostiene la supremacía de la razón. Para este momento ya la razón, el pensamiento empieza a ser un fuerte en este movimiento. El racionalismo es la absolutización de la razón, es decir, es único, es la fuente y es lo más grande que tiene este movimiento. Por ende, cuando hablamos de la razón también tenemos que entender que la tesis del racionalismo se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y a la aplicación de las ciencias en términos lógicos. El racionalismo tiene muchas características, pero en este momento la real, lo que es exacto, lo que es propio y que tiene un concepto claro que nos permite a nosotros llegar a una explicación científica o a una explicación exacta. Es por ello que el racionalismo dice que la razón es la generadora del saber y que estos conocimientos son innatos del ser. Cuando nosotros hablamos del término innato estamos hablando que viene desde dentro, desde el nacimiento, son propios de cada uno. Porque estos se encuentran ocultos en nuestra mente, que quiere decir, son cosas que podemos ir desarrollando poco a poco o mejor aún, una habilidad que cada uno de nosotros puede ir poco a poco desarrollando, acrecentando, alimentando. En la doctrina del racionalismo se sostiene que el hombre como ser pensante es capaz de tener raciocinio, utiliza esta herramienta para generar saber, es decir, conocimientos. Y deja en un plano más distante a la percepción de los sentidos y la propia experiencia, ya que la razón está dentro del ser y es innato a él. ¿Qué hacemos referencia? Aquí la experiencia debe ser demostrada, la experiencia debe ser pensada. Por lo tanto no se basta con solo la experiencia, sino que debe haber una explicación más grande. Aprovechando que el racionalismo o la razón en sí está dentro de cada uno, que viene desde nuestro nacimiento, que viene desde nuestros primeros saberes, es decir, nuestra capacidad de pensar. Bueno, representantes del racionalismo pueden llevarnos a nosotros como René Descartes, que manifiesta su filosofía cartesiana como punto de partida. Y para él es el cogito, es decir, el pensamiento. De allí surge que el pensamiento o ejercicio de la razón, que en la filosofía cartesiana se va a llamar racionalismo, entonces la única realidad posible es la pensada. Fuera del pensamiento no hay nada. Por lo tanto, para Descartes, pienso, luego existo. Cuando nosotros hablamos, Descartes habla que el cogito es también un mundo de las ideas, que quiere decir que también tiene una estructura, por lo tanto la estructura del cogito es tripartita. Cuando hablamos de ellos estamos con las del res cogitan, del res extensa y del res eterna. Cuando hablamos del res cogita hablamos de la cosa que se piensa, es decir, el sujeto que piensa, en este caso el hombre, que es el que nace con esa capacidad o con esa habilidad de razonar. Cuando hablamos de la razón extensa hablamos de la cosa pensada o del objeto, es decir, del mundo. Nosotros no podemos pensar fuera del mundo y el mundo es el objeto que nosotros nos permite pensar a través de él. O hablamos también de la res extensa, es decir, la cosa divina, Dios. Cuando hablamos de Dios también decimos que él nos da esa capacidad de pensar y podemos pensar en Dios o pensar en un Dios. Por lo tanto, el cogito es una manera de entender la realidad a través de los tres objetos clásicos. Primero la filosofía, asimilando los tres a una operación mental del sujeto. El res cogita, el res extensa y el res eterna también son innatos del ser. ¿Por qué? Porque al pensar, al actuar, el hombre como sujeto, el mundo como objeto y la cosa divina que es Dios nos permite llegar a un conocimiento más claro y más exacto. También dentro de estos encontramos grandes filósofos del racionalismo como Nicolás de Maquiavelo, Nicolás Malabrenche, Barber Spinoza, William Leibniz, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Luke y George Berkeley, Clooney y David Hume. Cada uno de ellos también aportan desde el racionalismo la capacidad del ser de desarrollar sus habilidades a partir del pensamiento. Nuestro segundo paso, o nuestro segundo tema del día, es la ilustración francesa. Cuando nosotros hablamos de la ilustración, tenemos que entender que es un movimiento, es el movimiento más representativo del siglo XVIII, que coincide con las revueltas populares que desencadenan en consecuencias políticas y de Estado. Es decir, las grandes revoluciones del siglo XVIII que conllevan a la independencia de los Estados Unidos, de América y la Revolución Francesa. En este recordemos que de allí surgen lo que es los derechos humanos que más adelante también con Antonio Nariño llegan a Colombia. Este movimiento es conocido también como ilusionismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento. Todo conocimiento debe ser razonado, como todo pensamiento también debe ser razonado. Así que el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera instruir un mundo mejor. Por esta razón el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque la ignorancia viene siendo como esa parte oscura que tiene el ser y cuando llega a la ilustración con la parte de la razón llega a esa luz, es decir, ese conocimiento, esa sabiduría. También tenemos grandes pensadores de la ilustración. Entre ellos, algunos de los personajes destacados de la ilustración fueron Charles-Louis II de Montesquieu, filósofo francés, escribió el espíritu de las leyes donde establecía el principio de la división de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial. François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Escritor y pensador francés, defensor de la libertad, de pensamiento, de la razón sobre la religión. Allí todavía continuamos nosotros con esa pugna o con esa división que se va dando entre lo que es la fe y la razón. Dice que la razón está por encima de la fe. Jean-Jacques Rousseau, escritor nacido en Suiza. Una de sus obras más importantes es el contrato social en la que propinia que las personas nacen libres por naturaleza. Y al aceptar una autoridad que gobierne, resignan parte de esa libertad al bien general. También uno de sus pensamientos desde Jean Rousseau dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Qué quiere decir? Al momento en que nosotros entregamos nuestra libertad, dejamos que otra persona piense por nosotros y nosotros estamos defendiendo su opinión e incluso estamos dándole toda nuestra libertad para que él pueda dominar sobre nosotros y nosotros seguir sus reglas o sus normas. También tenemos otros pensadores de la ilustración como son Denis Diderot, intelectual francés, autor de numerosas obras y promotor de la enciclopedia. Jean Leronde-Albert, filósofo y matemático francés impulsador del enciclopedismo. Antonio Leronde-Albert, biólogo y químico francés, se le considera el iniciador de la química moderna. A partir de allí empezamos nosotros a tener grandes transformaciones, grandes cambios y empezamos a estudiar la química como la encontramos hoy. Gracias a esos avances podemos hablar nosotros que esa luz que nos llega a nosotros o esa luz que nos saca de la ignorancia no solamente está basada en la filosofía, también está basada en la literatura, en la biología y en la química. Así nosotros podemos encontrar que grandes pensadores nos han aportado a nosotros para que durante el pensamiento, durante este proceso, el pensamiento y la razón lleguen a tomar un punto culme para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de un pensamiento crítico, de un pensamiento analítico, de un pensamiento creativo, es necesario también comprender que la razón es parte de ello. Nosotros tenemos toda la capacidad de poder generar un pensamiento crítico porque es innato también en nosotros. Ojo, crítico quiere decir que tú aportas una solución, un crítico quiere decir que no estés de acuerdo con una idea, más no que la vayas a destruir o vayas a pasar por encima de ella sin una razón de ser. Muchas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Este es un video corto, sencillo, que nos va a mostrar a nosotros cómo la filosofía moderna continúa a partir de sus movimientos trascendiendo y así va dejando de lado todo lo que es la religión, sin negarla en su totalidad, solo que entra a una cuestión razonable y empieza a generar un pensamiento crítico. Muchas gracias. Todas las dudas e inquietudes que ustedes generen pueden hacérmelas llegar a mi correo con gusto. Yo les puedo dar una respuesta. Muchas gracias y un buen día.